¿Cuál es la sensación de los jugadores? Pues estarán otros compañeros a disposición y bueno yo creo que la satisfacción del partido es muy grande porque para empezar la primera parte creo que ha sido muy buena, creo que ha sido una primera parte arrolladora en la cual hemos metido dos goles, hemos dado un palo, hemos podido meter dos goles más, hemos presionado muchísimo, los muchachos han hecho un esfuerzo titánico y con la pelota hemos estado muy acertados, con combinaciones muy fluidas, muy claras, con automatismos. Muy creativos por así decirlo y con una sensación de que en cada jugada podíamos hacer daño y podíamos meter gol. Nosotros sabíamos que jugando con esa agresividad y esa ofensividad ellos iban a tener, nos podían hacer mucho daño en contragolpes porque tienen jugadores muy rápidos arriba y de mucha calidad y regate en el uno contra uno y también en pelota parada. Lamentablemente nos han metido en pelota parada, pero bueno y luego la segunda parte pues como es normal ellos han entrado muy fuertes pero hemos contenido bien y hemos tenido también nuestras ocasiones y hemos estado muy bien controlando el partido hasta que obviamente con 10 y después con 9 pues es muy difícil. Y ahí quiero destacar sobremanera el esfuerzo de todos los jugadores, el esfuerzo y la energía desde la banca y de esta afición que es la leche la verdad. O sea, no sé qué decir ya, pero bueno. Luego al final comentaré algo, pero es que la energía que se ha vivido porque ellos han visto el esfuerzo del equipo y yo no voy a juzgar las expulsiones. La cosa es que nos hemos quedado con 10, luego con 9 y el equipo ha respondido y se ha multiplicado y felicito esa energía que ha habido a los jugadores y a la afición. Tenemos mucho que mejorar, o sea, por mejorar y tengo mucha satisfacción de que en poco tiempo hay una gran transformación como equipo e individualmente desde la primera semana, que hablo de mi primera semana, de este campeonato. Entonces, bueno, sí, la victoria, claro que tenemos la camiseta del Atlas y el escudo del Atlas. Entonces, el no ganar tiene una presión y un peso. Ahí tengo que decir que tanto José Riestra, el presidente, como los gerentes deportivos que están todos los días con nosotros en los entrenamientos y los capitanes han hecho una muy buena labor. Y no lo digo para ahora la gala, lo digo para reconocer. O sea, es así. Porque también tenemos un plantel muy joven y hoy han demostrado en la segunda parte de nuevos chicos jóvenes que han entrado y han estado a la altura de las circunstancias de las circunstancias de la presión. Y sí, sí hay eso, obviamente, porque nosotros entrenamos y jugamos para ganar y más con esta camiseta. Pero, bueno, estamos felices, pero está claro que a recuperar y el miércoles hay otra vez. Me parece que el partido en un inicio fuimos superados, una constante que nos sucede. Parece que nuestros partidos tienen que venir con actos de heroísmo para poder sacar los resultados. Errores nuestros, errores de nuestra parte. Tomamos riesgos innecesarios y después, a ver, uno trabaja en la semana, hace análisis y duele mucho que te hagan goles como sabías que te los podían hacer. Después el equipo, como siempre, da la vuelta a eso e intenta venir de atrás y empieza a jugar mejor siempre con el marcador adverso. Y, bueno, desafortunadamente no alcanzó. Nosotros antes de la segunda expulsión habíamos metido cambios por como estaba parado el rival. Después de la última expulsión, la verdad es que no entendimos el partido. Era llevar el balón afuera y centrar con toda la gente que habíamos puesto en el área. Pero, bueno, desafortunadamente no alcanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!